cordial saludo amigos y estimados clientes de la tienda de Juanca hoy les venimos presentando esta maravillosa mesa de refrigeración para portátiles la cual consta de tres ventiladores, trae un botón de encendido y apagado y es por conexión USB, trae este cable USB para conectarla al portátil para que nos sirven estas mesas, estas mesas son usualmente utilizadas para los computadores portátiles debido a las largas jornadas de trabajo que pasa, cuando usted trabaja mucho tiempo en su portátil usualmente estos computadores tienden a calentarse y apagarse entonces por medio de estas bases, solo las colocamos, colocamos el computador sobre la base y me mantiene refrigerado el portátil para que no se recaliente y no se apague este es un producto más de la tienda de Juanca los esperamos por aquí estimados clientes hasta luego